Marta Riesco ha compartido su alegría con sus seguidores de Instagram tras la sorpresa que ha recibido por San Valentín. La pareja de Antonio David Flores ha recibido un mensaje de lo más tierno que dice lo siguiente. Gracias por amar incondicionalmente a mi padre. Por la letra de la nota, podemos deducir que ésta ha sido escrita por la hija pequeña de Antonio David, algo que ha entusiasmado sobremanera a Marta, quien ha dicho lo siguiente. Creo que es el regalo de San Valentín más precioso que alguien puede recibir. Estaba debajo de mi almohada y me parece tan maravilloso que sólo podía compartirlo con la gente que me queréis y que os alegráis por mí.